Gracias por el don de la vida, gracias por permitirnos disfrutar de esas hermosas maravillas que tienes dispuestas para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos permitas disfrutar de este hermoso día, que como siempre en estas caminatas de Amigos de la Montaña nos quedamos. Amigos de la Montaña 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 Amigos de la Montaña